Ana y Giovanna Puente Portilla, artísticamente conocida como, es una de las artistas más queridas, y cuenta con una larga trayectoria. Desde hace unos años, la famosa decidió alejarse de las cámaras y concentrarse en construir una familia junto con Manuel Velasco. Ahora, sorprendió a sus seguidores luciendo cuerpazo a los casi 15 días de dar a luz. A través de sus historias de, una de las... Ex integrantes de RBD compartió una instantánea mediante la que mostró el progreso que ha vivido desde que tuvo a su pequeño BB. La cantante subió 2. Instantáneas comparando su silueta, dejando en claro que la alimentación saludable y una ardua rutina de ejercicio son clave para tener un cuerpo de envidia. En la primera foto, Ana y presumió su panza de embarazo en unos pants, top deportivo, el cabello suelto sobre los hombros, y algunos accesorios. Junto a ese retrato, la cantante acomodó otro, en el que también optó por un atuendo similar. Sin embargo, lo que sorprendió a los cibernautas. Fue su esbelta figura y esculpido abdomen. Por otro lado, la famosa compartió un corto video mediante el que mostró el tipo de meditaciones que hizo durante el tercer semestre de su embarazo, demostrando que se ha convertido en una persona muy espiritual. Hace 6 días, la actriz publicó una foto del niño acurrucado sobre su pecho, y aprovechó la oportunidad para presentárselo a sus seguidores. Ana y celebra con tierna foto los tres años de Manuelito. Recordemos que el pasado 19 de enero, la Neta Noticias informó que celebró con una tierna foto los tres años de su hijo Manuelito. Dos días antes, una de las intérpretes de Sálvame compartió vía Instagram una postal en la que aparece el pequeño muy sonriente y con el sol brillándole en el rostro. El niño, que se estaba asomando por una ventana cuando la fotografía fue capturada, enterneció los corazones de los cibernautas, mientras que Anaí adornó la imagen con el dibujo de un número 3, la frase apibertai y muchos globos. Con información de Wikipedia, Instagram arroba Anaí y la Neta Noticias portada. Instagram arroba Anaí con imágenes de Instagram arroba Anaí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!